ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de la Ciudad de México, estuvo a la tarde de este jueves con vecinos de las delegaciones Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, donde reiteró que de ganar las elecciones, los programas sociales serán para beneficiar a todas y todos, sin distinción de filiaciones políticas o partidistas. La aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia también tuvo un encuentro con la comunidad jurídica y académica para presentar el proyecto de innovación y esperanza para la Ciudad de México. Para este viernes, Sheinbaum Pardo continuará sus actividades de campaña en las delegaciones Coyoacán y Tlalpan. La candidata de la coalición por la ciudad al frente, Alejandra Barrales, se reunió con vecinos de las delegaciones Coyoacán y Miguel Hidalgo. Para hoy, Barrales Magdaleno estará presente con vecinos de Tláhuac e Iztapalapa para conocer sus necesidades y hacer propuestas. El sábado 14 recorrerá calles de la delegación Venustiano Carranza y el domingo 15 se reunirá con habitantes de Álvaro Obregón. Vique Larriola, aspirante del PRI al gobierno de la capital, visitó su alma mater y reafirmó con los jóvenes, uno de los ejes centrales de su campaña, la familia y sus valores. Más tarde recorrió calles de la delegación Magdalena Contreras, donde platicó con comuneros a quienes les prometió una mejor paga para los servicios ambientales. La candidata independiente Lorena Osorio externó la víspera su preocupación por el desempleo y el deterioro de la capital, por la mala planeación, las políticas públicas fallidas y las pésimas administraciones que están acabando con ella. El aspirante del Partido Humanista, Marco Rascón, continúa con campaña ofreciendo entrevistas a medios de comunicación, donde reafirma sus propuestas a favor de los capitalinos, línea que seguirá este viernes. Purificación Carpinteiro del partido Nueva Alianza se reunió con vecinos del corredor Condesa Roma, quienes resultaron afectados por el sismo de septiembre y no han recibido ninguna ayuda. Se comprometió a hacerles llegar los recursos necesarios. Mariana Boy, la candidata por el Partido Verde Ecologista, realizó la tarde de ayer un recorrido por la delegación Azcapotzalco y al escuchar a la gente hizo el compromiso de impulsar la economía de la capital mexicana con políticas que permitan una mejor calidad del ambiente. Notimex